Transfórmate en tu personaje, sé tu personaje, comunícate con él. No te quedes solo con escribirlo, con describirlo desde una parte externa o simplemente interiorizarlo. Vívelo, sé parte de él. Seguimos creando a nuestro personaje. Soy Glafira Rocha y te invito a que continúes en esta sesión de creación, en esta sesión de escribir tu vida. La parte que nos toca hoy, porque en los programas anteriores vimos la parte externa del personaje y la parte interna del personaje. Hoy lo que vamos a descubrir es cómo me comunico con el personaje. Es decir, vamos, desde el plano de lo externo, nos vamos acercando hacia el plano de lo interno, pero ahora vamos a ir más allá. Conectarme, fusionarme, unirme con mi personaje, no solo desde el papel, no solo desde la escritura, sino que quiero que me habite. Me gustaría mucho estar en contacto con él y, sobre todo, conocerlo. Por eso te invito a que, a través de una serie de ejercicios que te voy a recomendar, puedas introducirte en esta dimensión, que es la dimensión de la ficción. Sin embargo, es una dimensión que no está alejada de ti. Pero antes de empezar, me gustaría mucho responder a una pregunta que me hizo mi amiga Indira Itzel, que ella está escribiendo una novela, una novela de su vida. Y me hizo una pregunta que me pareció muy pertinente y por eso te la quiero compartir. Me preguntó, entonces, ¿cómo voy a estructurar al personaje desde la escritura? Es decir, ¿cómo voy a empezar a escribir al personaje? Esto es algo muy sencillo y, a la vez, empieza ya el trabajo de la escritura creativa. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, te voy a pedir que no lo hagas de manera esquemática. Es decir, que no lo hagas como si fuera una ficha de trabajo. Nombre, edad, características físicas. Que no lo hagas de esta manera, sino que en el cuerpo de un relato, sin necesidad de que lo hagas de manera tan explícita, yo como lector me pueda dar cuenta de cómo es tu personaje. Es decir, que tu personaje, a través de hablar en primera persona, empiece a esbozar cómo es que se ha construido a sí mismo. Es decir, cómo es su vida, cómo es su ser en el mundo, diría Heidegger. O cómo es su coeficiente de adversidad, diría Jan Paul Sartre. Pero a través de un relato. Entonces, a través de este relato, tú ya puedes hacer ciertos esbozos sobre lo que se va a tratar la historia. Aunque después, no necesariamente vayas a utilizar este material para la historia. Simplemente es soltar la mano, pero ya soltarla desde la parte ya más creativa. Recuerda que el material de primera mano eres tú mismo. Por eso a este canal le pusimos Escribe tu vida, porque se relaciona con tu proceso de existencia. Ahora, si tú quieres escribir la biografía de tu personaje desligada completamente de él, o desligado completamente de él, lo que te puedo decir es que inevitablemente va a ser una proyección tuya. Sin embargo, puede ser una proyección muy cercana o una proyección muy lejana. Si tú vas a tomar el proceso de escribir tu historia desde un proceso personal, que tú quieres desembocar en la escritura, y es decir, hacer una catarsis, una purga, pues, a través de este proceso creativo, entonces te voy a pedir que utilices tu propia biografía. Pero si quieres desligarla y hacer solo el ejercicio creativo con miras hacia literatura, entonces no tienes que utilizar tu historia. Sin embargo, no olvides que en este programa trabajamos con una doble función, que es la del proceso del autoconocimiento y la del proceso de la escritura creativa. Entonces, no me gustaría que te perdieras esta parte que te vincula mucho más para que puedas trabajar ciertos procesos que te competen a ti. Si escuchan algunos juegos extraños es porque vivo en un pueblo y creo que es día de su santo. Entonces, bueno, no me voy a detener en eso, pero por si algo les parece extraño, sin embargo, seguimos. Tú decides cómo lo quieres hacer, si simplemente como un personaje, o lo quieres hacer como un personaje que eres tú mismo. Ahora, para responderle la pregunta a Indira, ¿cómo lo vas a hacer? Desde el cuerpo de un relato. Ahorita no te preocupes por ninguna estructura que tenga que ver con la escritura creativa. Solo es soltar la mano y que a través de ese escrito yo pueda darme cuenta de cómo es el personaje. Voy a leerte un pequeño fragmento de una novela de Philip K. Dick que se llama La transmigración de Timothy Archer. Me gustó mucho porque al principio hace una descripción del personaje sin necesidad de decirnos que es una descripción. Entonces voy a leer un pequeño fragmento para que te des una idea cómo es que puedes realizar la biografía del personaje sin necesidad de decir que es la biografía del personaje. ¿Ok? Entonces, es el capítulo 1. Dice así. Barefoot dicta sus seminarios en su casa flotante de Sausalito. Cuesta 100 dólares averiguar por qué estamos en esta tierra. También te dan un sándwich, pero ese día yo no tenía hambre. Acababan de matar a John Lennon y creo que sé para qué estamos en la tierra. Para descubrir que lo que más quieres te será arrebatado. No, probablemente por un error en un lugar elevado y no intencionalmente. Después de estacionar mi Honda Civic junto al parquímetro me quedé escuchando la radio. Ya se podían oír en diversas frecuencias todas las canciones de los Beatles. Mierda, pensé. Me siento como si estuviera de nuevo en la década de los 70. Casala todavía con Jefferson Archer. ¿Dónde es la puerta 5? Pregunté a dos hippies que pasaban. No respondieron. ¿Habrían oído la noticia de John Lennon? Me pregunté luego qué diablos me importaba el misticismo árabe de los sufíes y de todas esas cosas de las que hablaba Berford en su programa de radio semanal por la KPFA de Berkeley. Los sufíes son gente feliz. Enseñan que la esencia de Dios no es el poder, la sabiduría ni el amor, sino la belleza. Es una idea totalmente nueva en el mundo, desconocida por los judíos y cristianos. Yo no soy una cosa ni otra. Todavía trabajo en la music shop, en el Telegraphic Avenue de Berkeley, y estoy tratando de pagar la casa que Jeff y yo compramos cuando estábamos casados. Yo tengo la casa y Jeff no tiene nada. Esa ha sido la historia de su vida. ¿Por qué debe preocuparse por el misticismo árabe de alguien en su sano juicio? Me pregunté mientras cerraba mi Honda y echaba a andar hacia la hilera de barcas. Especialmente un día hermoso. Pero qué joder, ya habían hecho todo el camino el puente de Richardson a través del brillante mal gusto de Richmond junto a las refinerías. La bahía es hermosa. La policía toma el tiempo en el puente de Richardson, primero cuando uno paga el peaje y luego del lado de Marín. Si uno llega al condado de Marín demasiado rápido, cuesta un montón de dólares. Nunca me importaron los Beatles. Jeff llevó a casa alma de goma y le dije que era insípido. Nuestra pareja se estaba deshaciendo y yo creo que era desde el momento en que había oído Michelle un billón de veces. Un día tras otro. Eso debió ser más o menos en 1966, me parece. Una cantidad de gente de la zona de la bahía situaba los acontecimientos por las fechas en que habían aparecido los discos de los Beatles. El primer álbum de Paul McCartney en solitario salió el año antes de que Jeff y yo nos separáramos. Hasta aquí. Creo que con esto te puedes dar una idea que en primera persona, es decir, desde sí mismo, el personaje está narrando cómo ve el mundo. Pero al mismo tiempo, a través de su mirada, tú estás percibiendo cómo es. Poco a poco se va desglosando este capítulo y tú vas conociendo más al personaje. Para empezar, o sea, qué tipo de atención tienes y va de un tema a otro. Eso sirve para poder conocer la atención que tiene el personaje y cómo se relaciona con las cosas que le están sucediendo. Como te digo, no es necesario que hagas esquemáticamente. Aunque sí te sirve, lo puedes hacer como un borrador y después ya lo pasas a un formato de un relato. Entonces, después de responder la pregunta, lo que sigue es conectarnos con el personaje, comunicarnos con él. ¿Cómo vamos a lograr esto? Primero, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta que este proceso tiene que ver con la encarnación del personaje. Eso no es algo nuevo. Esto es algo que trató Konstantin Stanislavski en su libro Un actor se prepara y en sus demás libros también lo aborda. Es decir, que no se trata que hables de tu personaje de una manera aislada o de una manera alejada de él, sino por el contrario, que te fusiones con él. Por supuesto, él lo trabaja desde el punto de vista del actor, cómo el actor trabaja al personaje, cómo lo encarna y lo representa en escena. Nosotros lo vamos a ver desde el lado del escritor, cómo encarno yo a mi personaje, sobre todo si se trata de un personaje que está vinculado con mi proceso de vida. ¿Cómo me relaciono con él? ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo dialogo con él? No nos quedemos en la parte externa nada más. No nos quedemos en la parte interna, sino quedémonos en la fusión de ese personaje conmigo. Eso te parecerá un tanto esquizoide y sí lo es. Sí lo es porque estoy de alguna manera haciendo consciente a ese personaje, pero no me quedo hasta ahí, sino que lo llevo a la vida. Le doy vida, le insuflo una existencia, pero al mismo tiempo estoy conectado con él. ¿Cómo me voy a conectar con mi personaje? Para esto vas a hacer un ejercicio, el cual yo voy a tratar de realizar en este momento para que te des una idea de cómo yo, por ejemplo, creé a uno de mis personajes de la novela que acabo de presentar y que puedes ver la presentación en el link que está aquí abajo. El personaje principal se llama Minerva. ¿Cómo pude yo caracterizar a Minerva? ¿Pero cómo me pude comunicar con ella? Esto lo puedes hacer, es mucho más sencillo si lo haces con una persona que te esté ayudando, o sea, puede ser un familiar, puede ser un amigo o alguien que esté escribiendo su propia novela, pues, o su propio relato o el género que haya decidido, cómo pueden comunicarse con su personaje, pero uno a través del otro. Y te vas a saber por qué estoy diciendo esto, porque tiene que ver con un proceso psicodramático. Es decir, que de manera espontánea yo voy a representar a mi personaje y me voy a presentar ante el otro. Es decir, que si en este momento yo me fuera a presentar como mi personaje, si yo fuera a encarnar a mi personaje, te estaría diciendo, hola, yo soy Minerva y tengo 11 años. Tengo un defecto de nacimiento. Mi cabello tiene un lunar blanco y por eso en la escuela me dicen zorrillito. ¿Ok? ¿Te queda más o menos claro? Es decir, yo me transformo en el personaje. No solo lo estoy creando, no solo lo estoy escribiendo. Yo puedo encarnar a ese personaje. ¿Para qué? Para que a través de este proceso de fusión yo pueda escribirlo mejor. Para que no me sienta desvinculado al personaje, sino que al contrario, me sienta tan fusionado que no me quede duda de ninguno de los elementos que se puedan trabajar en la historia. Entonces, si no tienes a una persona que esté trabajando contigo, puedes utilizar un espejo. Yo voy a utilizar este pequeño espejito que está aquí, pero al mismo tiempo tú vas a hacer mi espejo porque a ti te voy a estar hablando. Sin embargo, puedes utilizar el espejo de esta manera. Es decir, que yo me estoy viendo reflejada, pero al mismo tiempo estoy entrando en un diálogo con mi representación, con mi imagen. Y al conectarme con esa imagen, al conectarme con mi mirada y con mis ojos, poco a poco me voy perdiendo al mismo tiempo que me voy encontrando. Me voy encontrando con mi personaje. Dejo de ser yo y me coloco en una parte alejada, pero al mismo tiempo me voy conectando con mi personaje. Me voy acercando a él. Poco a poco, lentamente, percibo y siento cómo soy mi personaje. Cómo permito que en mi caso esa niña de 11 años me habite. Esa pequeña niña a la que le dicen zorrillo en la escuela me habite. Y entonces voy a entrar en un diálogo con ella. Soy Minerva. Tengo 11 años. Nací con un lunar. Un lunar en el cabello, por lo cual me dicen zorrillito, porque es un lunar blanco. ¿Qué más te puedo contar de mí? Te puedo decir que vivo con mi abuela y vivo con mi madre. De mi padre no sé mucho, porque nunca lo conocí. Además, mi mamá me tuvo cuando ella era una niña. Tenía 15 años. Me gusta vestirme de negro. ¿Por qué me gusta vestirme de negro? Me gusta vestirme de negro porque creo que los colores no están en mi vida. Que si estoy triste, sí estoy triste. Estoy triste porque no entiendo este mundo. Me he preguntado muchas veces para qué estoy aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Qué significan todas las cosas con las que puedo encontrarme en mi camino? La escuela no me gusta. Me fastidia ir porque no solo se ríen de mí. Parecería que soy sacada de una historia extraña en donde nadie me comprende. No me gusta participar del maltrato a los animales. Sí, solo consumo frutas, verduras, semillas, algunos cereales. Pero no me gusta, no me gusta maltratar a los animales. Por el contrario, me conecto con las plantas. A veces mi madre me dice que un día de estos voy a hacer fotosíntesis. Yo no le encuentro la gracia y digo, bueno, pues si hago fotosíntesis, es entonces porque estoy en comunicación con las plantas. Más o menos, ¿entendiste lo que ocurre? En este momento nuevamente me transformo en Glafira para estar contigo, para comunicarme contigo. Pero esto es lo que yo hago con mis personajes. Sin embargo, es mucho más sencillo cuando tú te transformas en tu personaje y es alguien externo a ti que te está preguntando ciertas cosas o características que, aunque tú no tengas la respuesta, permites que fluya hasta que salga. En ningún momento puedes dejar de no responder una pregunta porque entonces no estás comunicado, no estás vinculado con el personaje. Esto significa que entras en contacto con él. Esto significa que estás en comunicación con él y te ayuda a saber cómo habla, qué palabras usa. Por ejemplo, Minerva habla como una niña más grande y no solo una niña, habla a veces como un adulto, lo que la caracteriza y la saca del común de los niños de su edad. Eso es lo que a mí me transmitió y por eso la novela que se llama Minerva quiere volar tiene este tipo de lenguaje donde es una niña que habla como un adulto, pero es parte de su esencia. En algún momento cuando yo me comunicaba con ella, percibía esta parte como de desconocimiento que tenía del mundo, no solo eso, sino que yo la invitaba a conocer mi propio mundo. Es decir, que estás realmente relacionado con tu personaje. Claro que si tiene que ver con tu historia de vida, tú vas a saber todas las respuestas. Eso crees. Sin embargo, te puedes sorprender de todo aquello que va a suceder, de todo aquello lo que te puedes transformar al estar realmente comunicado con el personaje. Espero que esto te lleve a nuevas dimensiones, que te ayude a explorarte, a conocerte a través de un personaje y también a autocrearte. Te pido que me dejes tus comentarios, que me digas cómo vas en el proceso de tu escritura y que te contactes conmigo, que me digas cuáles son tus dudas también y por supuesto yo estaré respondiéndolas y invitándote a que veas el próximo programa donde vamos a hablar sobre la idea, sobre el tema y sobre la premisa para que ya empieces a entrar en el contenido de tu historia. Nos vemos la próxima semana y no olvides escribir tu vida y vivir tu historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!